Tres veces consecutivas, escogido por el pueblo, como el mejor creador, pide puertas, arriba el general, arriba el general, arriba el general, señoras y señores, jaló, lo desarmó, lo conectó, lo conectó y lo mandó a enamorar con Marela. Hoy que tenés la libertad de elegir, elegí lo mejor, Elegí Colby presenta el comentario taurino con Cañero. La escuela la naufraga, los brincos son descomunales, la potencia es total, el naufraga en el lomo nunca lo va a encontrar, el destino había llegado, el final también, la arena. Impresionante, vaya que toro, que toro, vea como revienta ahí mismo, ahí en la puerta, este cambio ya lo hizo perder escuela y aquí como dice Cañerito, la historia, la historia estaba escrita. Impresionante, con esta toma sensacional que usted disfruta a través de la pantalla de Teletica.